¡Vamos! ¡Ey, smart! ¡Vuido! Dicen que las segundas nunca son buenas Pero si saco una bala, con esta te mato yo ¡Ay, pero dicen que las segundas nunca son buenas! Pero si saco una bala, con esta te mato yo ¡Vamos! Llévala al cine, junto con ella ¡Dale lo que llevan! Al final el gusto es para los jóvenes Y te enamores, un ramo en flores Que sola camine, que entre por la buena otra vez ¡Ay, el huido me está llamando! Y la meca se puso con oe ¡Ay, ma, y que me llamo otra vez! ¡Y con Aymar la parte y cuente! Dime, mami, que volar, que volar Yo quiero saber pa' qué tú estás Si es que en la orilla tú te abogas Con esta timba tú te desahogas ¡Timbero! ¡Timbero! ¡La rumba te llama! ¡Con sentinia cobró un punto! ¡De Cuba para el mundo! ¡Timbero! ¡La rumba te llama! ¡Timbero! ¡La rumba te llama! ¡Dale, Timbero! ¡Monta! ¡Camina! ¡Mírate pa' la pista que no tienes fina! ¡Timbero! ¡La rumba te llama! ¡Si tú! ¡Si tú eres bailador! ¡Ven y calienta la valla! ¡Timbero! ¡La rumba te llama! ¡Y no, y no, y no me pongas piedra en el camino! ¡No, no! ¡Adiós o la valla! ¡Ay, déjala que se la deja que se vaya! ¡Apunta! ¡Apunta, apunta y para! ¡Chimbra! ¡Ay, déjala! ¡Ay, déjala! ¡Sí, déjala! ¡Alce la guanera, manitrili! ¡Me gusta el comer que fue un amor de fuego pa' los trili! ¡Dimos directo al pecho pa' los tech y pa' las mimis! ¡Aquí no se falla, tiramos con la heavy league! No es una, no son dos, no son tres ¡Porque tú nos respetas! ¡Y aquí te amo con la goma y completa! ¡Y ahora! ¡Sí, por la primera! ¡Por la que tú no te esperas, eh! ¡Ay, no la segunda! ¡Sí, por la primera! ¡Sí, por la primera! ¡Y si te bajó! ¡Por la primera! ¡Ay, con la primera! ¡Te puse la cabeza mala! ¡Ay, no se usa desde Europa hasta La Habana! ¡Con un sentimiento profundo! ¡Lo dedico a los típeros del mundo! ¡Con un sentimiento profundo! ¡Con un sentimiento profundo! ¡Con un sentimiento profundo! ¡Que me la llevo entera! ¡Ay! ¡Con un sentimiento profundo! ¡Si te bajó! ¡Si te bajó una tercera! ¡Ay, pero báilalo así! ¡Con las dos manos pa' arriba! ¡Si te bajó una tercera! ¡Si te bajó una tercera! ¡Y si te bajó una tercera! ¡Y si te bajó una tercera! ¡Y ya! ¡Tinbero! ¡La Rumba te llaman! Dedicado a todos los típeros A todos los bailadores Que defienden la música cubana ¡Tinbero! ¡Te lo digo yo! ¡El More! ¡Microphone! ¡Aismar! No son todos los que están, ni son todos los que son Directivo al corazón Kini Music, The Sound Chao